Buenas tardes saludándolos, oigan, llegamos aquí a Las Vegas y no trajimos tenis y no trajimos pants para dormir ni para andar cómodos y ya tenemos un día aquí en Las Vegas y yo ya ando muy cansado con estos zapatos, ya ando muy cansado y me fui a comprar mucha ropa, muchos tenis, tenis Michael Kors, mira, tenis Michael Kors, muy hermosos me fui a comprar estos zapatos Guess, que son una hermosura, suavecitos con esponja, como no te puedes imaginar, hermosos me fui a comprar estos, que son los que me voy a medir ahorita, a ver si me los llevo, me fui a comprar esta chamarra hermosa mira nomás, mira, mira, de piel, me fui a comprar este, bueno, lo que quiero decirles es que voy a empezar a medir la ropa para que ustedes me digan, como nos arreglamos ahora, que es lo que se mira mejor, porque aquí en Las Vegas es muy cansado andar, mira, también, este va a ser para descansar, no sé, con tenis o algo y pues quiero andar bien cómodo, porque aquí en Las Vegas andas para arriba y para abajo y no es, no es este, voy a andar camino y camino, compré mucha ropita, la vamos a medir, nos vamos a poner un cambio y ustedes me dicen ahí, que es lo que, lo que nos queda mejor donde creen que compramos todo esto, donde creen, si nos pueden decir por ahí, en un mensaje donde se imaginan que compramos todas estas plaeritas bonitas, donde se imaginan que compramos todos estos estas, esta ropa, esta está hermosa porque está haciendo frío y me dije, ah, me la voy a poner para dormir acá y todo y me encantó y compré este también que me encantó mucho y que casi, casi me lo voy a poner con unos tenis ahorita y la sudadera esa y se va a ver bonita ahorita vamos a hacer ese cambio y compré este pants también para dormir y compré estos tenis que me encantaron muchísimo, me gustaron, Puma, me gustaron, me gustaron y compré estos tenis Tommy, también que me encantaron, entonces vamos a empezar a hacer los cambios ok, para empezar me voy a quitar mis zapatos que por sí ya me traen apretado ya ok, yo con este cambio pienso que me llevarían estos zapatos para galanear mira, y me quedan a la pura medida a ver, vamos a ver, vamos a ver estos zapatos los agarré especialmente para el cambio que traigo miren para el cambio que traigo ahí está ahora si, como me veo con estos zapatos y con este vestuario ok, ahora vamos a ponernos otro cambio y ustedes me digan cuál es el que se ve mejor para salir a dar la vuelta, sale ok bueno, este es el primer cambio con unos tenis Tommy un pantaloncito aquí más o menos y pues, pensaba ponerle una chamarreta negra, pero no alcancé a agarrar una y pues entonces, vamos a ver si si queda con este, como ven ustedes ustedes son los que mandan ahí ahí están los tenecitos bien comoditos bien a gusto los agarré un poquito grandes para que no me aprieten y sentirme bien cómodo bien a gusto a lo mejor no queda tan bien pero bueno, ustedes son los que los que bueno, yo quiero que ustedes nos digan ahí qué es lo que nos queda mejor sale vamos a ponernos otro cambio a ver cómo nos queda sale este es otro cambio aquí con zapatitos Guess nuevecitos pantalón negro y chamarrita de piel para que quede cafecito con cafecito la cosa es andar cómodo no trajimos mucha ropa y nos fuimos de compras y vamos a ver qué nos llevamos este día porque nos queda el día de mañana también para jugar casino y andar aquí en Las Vegas entonces ahí va quedando los zapatitos me encantaron están suavecitos puedes doblar y todo y no pasa nada bien ok vamos a hacer otro cambio y ve a la gente que nos diga cuál se nos mira mejor ahora nos pusimos este pants pues es un pants cómodo porque queremos andar cómodos y con los tenis blancos y con una playera negra yo sé que no es no se mira súper bien que digamos pero queremos andar cómodos yo me quiero quitar el moño me quiero quitar el saco los zapatos no sé por qué pero bueno lo que nos diga la gente ahí no crean que que es algo bien acá súper chido pero quiero andar cómodo este está ah hermosísimo está flojito siento bien a gusto y pues vale más que nos sientamos a gusto y cómodos a veces me dicen que no hables así que mejor habla profesional prefiero hablar así y sentirme cómodo que tratar de hablar profesional no me siento yo así bueno vamos con otro camisal ahora nos pusimos este pants con los tenis Michael Kors que me encantaron que están bien cómodos me siento bien a gusto me siento contento porque y con este pants tipo tipo de soldado no sé qué onda pero bien cómodo me quedó perfecto a la medida bien apretadito ajustadito como me gusta y pues vámonos a dar la vuelta vamos a poner otro camisal así quedó ya este cambio miren este es otro pants también que para andar bien cómodo me quedó un poquito larguito abajo y pues esta playera bonita y los penecitos Michael Kors yo sé que no agarramos tanta ropa y no escogimos para tantos cambios pero pues estamos tratando de combinar a ver qué nos queda con que nos bajamos aquí a Las Vegas a andar relax no se trata de andar bien arreglado se trata de andar cómodo está frío afuera está frío vamos a seguir con otro cambio más ok ahora usamos este cambio no está tan chido que digamos ustedes me gustaron el color no está tan chido esta sudadera que digamos no es una de las mejores pero no trajimos tanta ropa y también compramos lo que hubiera no hay tanta ropa compramos lo que hubiera ya la carrera y podemos saber qué nos ponemos si no nos vamos a ir de moño o de corbata y bien charol o nos ponemos otro trajecito que traemos ahí sale pues vamos a ponernos el último cambio bueno ahora este de rojo a mí me encantan los rojos siempre me gusta bastante muchísimo y yo pienso que nos vamos a ir que combinen los rojitos del tenis con la camisa rojita como nos vemos si oye mira como se me mira mi pecho como si hiciera mucho ejercicio vamos a empezar a hacer ejercicio señores les mandamos un fuerte abrazo a todos no sé qué ropa nos vamos a llevar ya ven donde andamos no sé si se alcanza a ver para allá enfócale poquito allá para las montañas allá para arriba andamos en Las Vegas Nevada y vamos a empezar a parrandear se viene borroso ahí vamos a empezar a parrandear hacer este ambiente les mandamos un fuerte abrazo a todos gracias por ver nuestros videos y pues aquí vamos a seguir parrandeándola vamos a jugar casino ayer perdimos más de 5 mil dólares seguí jugando y perdí como otros mil perdí como 6 mil y algo vamos a ver cómo nos va esta noche vamos a jugar porque las maquinitas pues no no están igual todos los días depende cuánto le eches cuánto pierdan cuánto ganes depende de todo les mandamos un fuerte abrazo los quiero mucho gracias por ver mis videos saludos desde Las Vegas y recuerden que nos vemos el viernes 19 de este mes de enero en los arcos de febrero sábado 20 de enero en la movida de Bikerfield viernes 2 de febrero en el espacio discotec allá en Norcos Georgia y sábado 3 de febrero en el escape de Multi Georgia y también vamos a estar el 9 de febrero si 9 de febrero vamos a estar en el Enigma allá por Norte Carolina Sur Carolina por aquellos lados el Enigma Night Club y el sábado 10 en el Tequilas de Tennessee en Nashville Tennessee un fuerte abrazo para todos Dios los bendiga y los quiero mucho chao y los bendiga y los bendiga